Por si la pandemia, el frío del invierno, los conflictos internacionales y los problemas financieros mundiales no fueran suficientes, la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, se encuentra en una batalla interminable en contra de la plaga de ratas que inundan sus calles desde hace años. Ante esta problemática, el alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, decidió dar un giro a la estrategia para conseguir reducir la cantidad de los roedores, pues tras años de medidas poco exitosas, ahora ha surgido una insólita vacante laboral. Si usted tiene el espíritu, la determinación y el instinto asesino necesarios para luchar contra la implacable población de ratas de Nueva York, entonces el trabajo de sus sueños lo espera, escribió en su cuenta de Twitter el alcalde de la ciudad. A pesar del toque humorístico que la dependencia estatal le dio a la convocatoria, la realidad es que dicha oferta laboral requiere de un amplio abanico de requisitos, entre los que destacan título universitario, experiencia profesional de entre 5 y 8 años en planificación urbana y gestión de proyectos o gobierno, tres referencias y conocimientos de Microsoft Word, Excel y PowerPoint. En cuestión de actitudes, el ayuntamiento de Nueva York solicita que los postulantes cuenten con una actitud bravucona, sentido del humor y una aura general del tipo duro. El candidato ideal es alguien muy motivado y alguien sediento de sangre, determinado a estudiar todas las soluciones desde distintos ángulos, incluida la mejora de la eficiencia operativa, la recopilación de datos, la innovación tecnológica, la gestión de basuras y la matanza al por mayor, detalla la oferta. Cabe destacar que la remuneración para este puesto de trabajo es de entre los 120.000 y los 170.000 dólares anuales, es decir, alrededor de 2.326.000 y los 3.295.000 pesos anuales. Las ratas son tan legendarias en la ciudad de Nueva York que se dice que existen tantas ratas como humanos en esta ciudad de 8.5 millones de habitantes. A pesar de que las autoridades han recurrido a veneno, píldoras anticonceptivas, perros adiestrados, uso de hielo seco o nieve carbónica, trampas pegajosas o ahogarlas en alcohol para combatirlas, pocos han sido los resultados en contra de la plaga. ¿Crees que con un implacable zar antirratas, Nueva York logre por fin ganar la guerra contra los roedores?